Señoras y señores, amigos de Estúbol Perú, atención Pasco, aquí en el estadio Daniela Cine Carrión, el segundo partido, la fecha 2. Trago Ondana, Víctor Jiménez, otra vez seleccioné en Pasco, ahí están Víctor Jiménez, cambia de frente Víctor Jiménez, cuidado, Ximénez por ahí. Banchado lindo, alcanza Valladolid, la pelota se va afuera. El balón para Tito, Juan Gorto, Renato Ramírez, Ramírez por el otro sector, cuidado, Ximénez por ahí. Barragán, 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 el centro, ahí está Valladolid, Banchadolid, sigue Valladolid, tiró. El remate de Banchadolid y el arquero Batileo. Buena espectacularmente, la pelota se va afuera del campo al córner. Tiro de esquina que favorece a Lecon Sim, Pasco. No hay nada, dice el árbitro, le cometían falta a Tito, sin embargo, otra vez Trago Ondana, Trago Ondana para Tito, Tito con la pelota, sigue Tito. Está solo por el otro sector, Banchadolid va a venir al centro, el cabezazo y la pelota. Chocan al horizontal. Se renudan las acciones aquí en el Daniel Alcide Carrión, ahora sí. Nuevamente el balón está en poder de la escuadra del Independiente, mal pase del bolero, cuidado, Ximénez, Díaz, 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 el remate de Díaz. Díaz, que trató de hacer el bolero Batileo de la I, del Independiente de Bancho, aprovechó Díaz, el remate de Díaz. Y el arquero Batileo voló espectacularmente y el balón se va fuera del campo al córner. Y con Brangley Vicente, otra vez Díaz, Irving Díaz con la pelota, Díaz para el número 11, Villena, Villena para Trago Ondana, Trago Ondana de la resistencia. Va a venir el tiro de esquinas que favorece el Ecosem. Ahí está Raúl Tito, balón arriba, el cabezazo. El cabezazo de Montoya y la pelota se va arribando desviado. Finalmente el capitán Lucho Díaz. La pelota se va fuera, otra vez el Ecosem, Pascos, Renato Ramírez, Díaz, 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 Díaz. Ahí está solo Díaz, ahí está Díaz, Díaz, Díaz. Lo cruzó Díaz y la pelota se va desviado. Nuria tranquilo, lanza el balón fuera del campo lateral, juega en gordo. Ahora otra vez Trago Ondana de larga distancia. El balón arriba, el cabezazo. El cabezazo de Valladolid. Y la pelota se va fuera. Saca de fondo a favor del Real Independiente de Huacho. Es con la pelota, sigue Ramírez. Ahora Tito, Tito para Bradley Vicente. Tito, 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 Tito. Qué bien que le hizo. Cayó Valladolid, se demoró mucho Valladolid. Recupere el Ecosem, Pascos. Ahí está Irving Díaz. Díaz con la pelota. Ahí está Díaz. Sigue Díaz, va a venir el centro de Díaz. Balón arriba, el cabezazo de Tito. Gol, golazo. Gol, 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 gol. Gol de Lecosem. Gol de Lecosem. Gol de Tito, 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 Tito. Gol. Tito. Te reclamábamos porque no estaba fino hasta el minuto 45. Pero una, una tenías que tener Tito y con cabeza Con el golpe de cabeza mandas el balón al fondo de las redes D.I.S. Multiservicios, el maestro de Fielder Domínguez Venacio Venta de drywall, baldosas, pisos laminados, plancha Super World Parantes, rieles de todo para renovar tu hogar Ahora tu compra lo llevamos hasta tu casa, Circunvalación Arenales 184 Cuidado, se viene Bachadolid, Bachadolid, Tito, Tito, vamos Tito, Tito, Tito Estaba solo Villena Tito Allá manía para el número 11 Le siguen reclamando, reclamaban, allá una falta Hay una roja para un dirigente A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver, ahí está Bachadolid Pasó Bachadolid, cuidado, siempre del equipo De Lecosem Pasco, el caramelo, cupos La pelota choca en Kilian Beléndez, sigue el peligro Va a salir con todo el equipo de Lecosem, falta penal Le patearon a Kilian Beléndez, falta penal Penal para Lecosem Pasco Penal, penal, penal para Lecosem Pasco Ahí está Víctor Jiménez Ahí está Víctor Jiménez, tiro, golazo Gol Pasqueño, gol Pasqueño, gol, 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 gol para Tito, pasó Tito, vamos Tito, ahí está Tito, 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 Tito está solo por el otro sector Kylian Meléndez, el Caramelos Campos y ahora el número 14 estaba solo Valladolid pero estaba su atrás tiene que avanzar, no retroceder Kylian recupera el Real Independiente de Moachó, el balón para el número 3 Altavirano, se complica Altavirano Herbías, 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 Herbías ay Herbías que quiso hacer Herbías estaba Tito, estaba Díaz se molestó el técnico Tristán con Tito, Tito, Tito pasó Víctor Jiménez, sigue Víctor Jiménez ahí está Víctor Jiménez, está solo Tito, ahora Irving Díaz, Díaz con la pelota sigue Díaz, Díaz, Tito, Tito Tito, el remate de Tito y el golero y el guardameta tras Puebla Férico el señor Ruggiero Olivos hace sonar su silbato y da por concluido el anse aquí en el estadio Carrión ganó el Epozón por dos tantos a cero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!